Hola, soy su amiga Mita y el día de hoy les traigo un excelente remedio para toda aquella persona que padezca infección vaginal, ya que es ardor, comezón y es una molestia constante. Este remedio que yo les voy a dar, les va a ayudar a eliminar todas esas molestias y ese ardor. Vamos a necesitar dos de recipiente como estos de un litro de agua cada uno, vamos a utilizar una penca de buen tamaño a la cual le vamos a retirar la cáscara y nos vamos a quedar con la pura pulpa. En dos litros de agua vamos nosotros a agregar lo que es la pulpa de la sábila y la vamos a dejar hervir por cinco minutos, la retiramos del fuego y con esta agua nos vamos a lavar la vagina. Una vez que ya haya hervido durante cinco minutos, vamos a dejar que se enfríe un poco, le retiramos la sábila y la vamos a incorporar en cada uno de nuestros recipientes que es de un litro aproximadamente cada uno. Aquí solamente vamos a ocupar el agua, no la sábila, la sábila la vamos a tirar. Lo que voy a hacer ahora es retirar la sábila y nos vamos a quedar nada más con el agua. Hay un champú que es especialmente vaginal y les ayuda a nivelar el pH. Este champú es de uso diario, lo pueden encontrar en cualquier farmacia. Si no consiguiesen el champú, entonces pueden utilizar un jabón blanco o neutro. Vamos a necesitar dos cucharadas sopera de linaza. Aquí ya tengo un litro de agua hirviendo en la cual yo le voy a agregar las dos cucharadas de linaza. La vamos a dejar hervir durante cinco minutos y ya después la vamos a retirar del fuego. Aquí ya está hirviendo, la vamos a dejar hervir durante cinco minutos, la retiramos del fuego y vamos a esperar a que enfríe. Es un litro de agua por dos cucharadas sopera de linaza. Aquí ya pasaron los cinco minutos y ya le he apagado al fuego. Lo vamos a pasar por un colador y lo vamos a incorporar a un recipiente. Esto es para separar la semilla del agua. La semilla que ya hemos colado no la podemos volver a utilizar. Tenemos que utilizar nuevamente linaza nueva. Se van a tomar diario un litro de té de linaza y esto les va a ayudar a disminuir el ardor. Ya que este té les va a ayudar a que ustedes puedan orinar varias ocasiones. Este procedimiento ustedes lo van a hacer por las noches y en las mañanas. Si ustedes son personas que se bañan por las mañanas, bueno, ya se acabaron de bañar. Ahora se van a enjuagar con el agua de la sábila que ya van a tener lista. Obviamente el agua ya va a estar fría. Si ustedes son constantes haciendo este procedimiento, yo les garantizo que en poco tiempo las molestias y el ardor habrán desaparecido. De la misma manera se van a estar tomando un litro de té de linaza. ¿Por cuánto tiempo van a hacer este procedimiento? Pues bien, hasta que ya haya desaparecido las molestias y el ardor. Es preferible que su ropa íntima no la laven con ningún tipo de jabón perfumado. También es importante que ustedes lleven una alimentación sana, ya que esto conlleva también a que tengan infecciones vaginales. Señores, ustedes no importa si están casadas o no, en ningún momento sabemos cuando su esposo o su pareja le va a ser infiel. Y esto de no usar condón o preservativo también es parte de infecciones vaginales. Y ustedes jovencita, cuídense, porque no crean que su príncipe azul no le pueda llegar a pegar alguna infección. Hasta la próxima, su amigamita.